Con el tiempo yo te desnude completa Hoy ponte el corazón y el miedo en la gaveta El ego que no se meta, porque hoy puede que te lo no Ya sé cómo se lo va a tomar, pero al final Sé que igual se va a tomar Lo material no compra nada personal Tú eres una señorita original Ella me desnudo hasta el alma Vulnerable ante su calma Los secretos no se guardarán Ella es un ángel y me guarda Cuarta mora y su nalga tiene en mi jersey de falda Mi cara sirve de silla cuando se siente estresada Solo llama y dime pon pelo pero pan Melo con el pantalón Porque ahora se me acaba el tiempo Tengo que irme a otra volver Lo siento Yeah, yeah, yeah ¿Cómo explico? Quiero hablarte pero es que es más rico Ver tu cara cuando te lo aplico Ponemos yo mito Y nos vamos a otra dimensión Ando en dimensión Desnúdate completa Tú eres de otro planeta Tú eres de otro planeta Lo hacemos en la mesa Y que en nuestra vista siento usted Yeah No sé cómo se lo va a tomar Pero al final Sé que igual se va a tomar Lo material no compra nada personal Tú eres una señorita original Ella me desnuda hasta el alma Vulnerable ante su calma Los secretos no se guardarán Ella es un ángel y me guarda Guarda Tengo claro que lo caro No le importa y nunca paro Trabajo sin parar pa' comprarle un aro Le pongo la esposa Pero es que me ha cerrado Y la suelta porque extraño Que me toque con su mano Como me lo pilló Le di todo y ella se decidió No sabía pero ella era mi top Siempre estuve en el top Los dolores solo me los quito Tú mi vida y yo a estos gatos Nunca borraré tu nombre y ya Primero me quito el nombre y ya Una fiesta y calor ante el mar Tu mano con la miasma Me desnudo hasta el alma Vulnerable ante su calma Los secretos no se guardarán Ella es un ángel y me guarda Guarda Mi amor es un ángel y me guarda Y él se levanta mi cara Sigue decir Cuando se siente Entrezado Y hable de mi amor Pero no me lo pilló Pero no me lo pilló Alcára se me pago el tiempo Te ocupo en otra vez Lo siento